Ancha las calles de león, angostarlas de sila o valedor, hóndalas de Guanajuato, pos, pos, por eso se han ahogao. Hóndalas de Guanajuato, pos, pos, por eso se han ahogao. Entre cortinas blancas y azules rejas, y azules rejas, vi a dos tiernos amantes, dándose quejas, dándose quejas, quise decir que se querían, y que solo hasta la muerte se olvidarían, se olvidarían. Y que solo hasta la muerte se olvidarían, se olvidarían. Ancha las calles de león, angostarlas de sila o valedor, hóndalas de Guanajuato, pos, pos, por eso se han ahogao. Hóndalas de Guanajuato, pos, pos, por eso se han ahogao. Cuando la mujer se casaba al ledo, le da por salir afuera, sí señor. Cuando la mujer se casaba al ledo, le da por salir afuera, sí señor. Es que ya tiene coyote, pues, atrás de las nopaleras. Y es que ya tiene coyote, pues, atrás de las nopaleras. Entre cortinas blancas y azules rejas, y azules rejas, viados tiernos amantes, dándose quejas, dándose quejas. Quise decir que se querían, y que solo hasta la muerte se olvidarían, se olvidarían. Y que solo hasta la muerte se olvidarían, se olvidarían. Ancha las calles de león, angostarlas de sila o valedor, hóndalas de Guanajuato, pos, pos, por eso se han ahogao. Hóndalas de Guanajuato, pos, pos, por eso se han ahogao. Pos, por eso se han ahogao.